Gracias y paz, amados hermanos. En el día de hoy quería aprovechar para reflexionar sobre un tema relacionado con una frase que aparece en el libro de Proverbios y en el capítulo 7. En el capítulo 7 de Proverbios, Salomón escribe sobre la necesidad de cuidarse de la mujer extraña. Habla de un joven necio que acaba en las garras de una mujer que lo asalta y lo seduce. Habla de él como un necio insensato, pero cuando describe a la mujer y habla de que es altanera, de que es rebelde, que no le gusta estar en casa, hay una cosa que dice de esa mujer muy curiosa. Una frase dice que esa mujer sale a su encuentro y que esa mujer va vestida como ramera. Qué expresión, ¿verdad? Vestida como ramera. Si hoy en día nosotros dijésemos eso en la calle, vas vestida como ramera, alguien nos denunciaría por, 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 no sé, por agresión verbal o por alguna cosa parecida. O si decimos a alguien vas vestida como ramera, las personas hoy en día se enfadarían. El feminismo ha hecho creer a la mujer que vestirse libremente es vestirse de manera provocativa, de manera sensual, de manera seductora, enseñar su cuerpo. Y el feminismo falsamente le ha hecho creer a la mujer que eso es ser libre. Es decir, que si una mujer se viste enseñando su cuerpo, enseñando sus carnes, enseñando sus atributos femeninos sin dejar nada a la imaginación, esa mujer es libre. Es el grito, ¿no?, del feminismo a las mujeres. Eres libre para vestirte como quieras. Según las escrituras, cuando una mujer movida por sus pasiones, movida por su vanidad, movida por su deseo de ser codiciada, su deseo de ser vista, su deseo de ser admirada, se viste de determinada manera, la palabra de Dios no dice que sea libre. La palabra de Dios dice que es esclava de sus propias pasiones. Pero hay una cosa curiosa. La Biblia llama a esa mujer una mujer que va vestida como ramera. Es decir, en el contexto bíblico había una ropa que designaba a las rameras. Es decir, había una ropa propia de la mujer decente, piadosa, y había una ropa propia de la mujer indecente, de la mujer provocativa y de la mujer ramera. A lo largo de los años, las rameras, las que tenían de profesión ser una prostituta, esas mujeres tenían una indumentaria particular. Eso ha pasado a lo largo de los años, en muchísimos países. Las personas identificaban a una prostituta por sus ropas. Según cómo iba vestida, según dónde estaba, los hombres y las personas decían, esa mujer se dedica a la prostitución. ¿Por qué? Porque va vestida como una ramera. En España, por ejemplo, antiguamente pasaba. Había una ropa propia, como un uniforme propio de las rameras. Tenían unas características esas ropas. Y la peculiaridad es que exhibían prácticamente su cuerpo desnudo. Mostraban prácticamente todas sus piernas, exhibían sus escotes y mostraban su cuerpo tapando poco, poco de él y haciendo entender a las personas de su alrededor que se dedicaban a ese oficio. Con el paso del tiempo y la sensualización de nuestra cultura, la sexualización de nuestra cultura, el avance del feminismo y de muchas ideologías perversas han hecho que la mujer se vista como una ramera creyendo que no tiene nada de malo. Si tú miras hoy la ropa que muchas mujeres llevan, es la ropa que hace unos años nosotros pensábamos que era la ropa propia de una ramera. ¿Por qué? Porque así como otras personas tenían un uniforme propio de su trabajo, las rameras tenían un uniforme propio de su oficio. A día de hoy, las mujeres que no se dedican como oficio a la prostitución, las mujeres se visten usualmente con la misma ropa que hace años atrás se vestían las rameras. El feminismo ha conseguido y las ideologías perversas han conseguido que las mujeres se vistan como rameras. Cuando nosotros leemos el Nuevo Testamento, la Biblia también hace distinción en eso. La Biblia dice que una mujer de Dios debe vestir con pudor, con decoro y con modestia. Nosotros entendemos, por lo tanto, que no toda la ropa es válida para nosotros. Yo no creo que haya que aplicar el principio del pudor, del decoro y de la modestia únicamente a las mujeres. Creo que los hombres también deben vestirse con pudor, con decoro y con modestia. Creo que la Biblia no dice exactamente qué prenda te debes poner. Nosotros no vemos la Biblia diciendo, no usarás bikini, no llevarás escotes, no llevarás minifalda, no llevarás unos shorts que exhiban tus muslos y tus piernas enteras, no llevarás unos pantaloncitos que sean prácticamente de la misma largura que una ropa interior, no mostrarás prácticamente tus pechos al aire con una ropa ligera. La Biblia no especifica el tipo de ropa, pero la Biblia da valores, la Biblia da principios. Yo no estoy aquí para decirte esa ropa sí, esa ropa no. Yo no estoy aquí para decirte solo falda. Yo no estoy aquí para decirte un vestido que llegue hasta esta altura. Yo creo que cuando nosotros aplicamos los valores sabremos escoger nuestra ropa. ¿Por qué? Porque hay vestidos y faldas que no entran en los principios del pudor, del decoro y la modestia. Así que no se trata de una prenda en particular, sino de valores y principios. Dios no quiere ni que los hombres ni las mujeres anden semidesnudos por la calle. Eso está claro y los cristianos lo han tenido claro a lo largo de los años. El desnudo, el cuerpo semidesnudo o el cuerpo desnudo es algo que la Biblia deja claro que le corresponde al marido y a la mujer. Es decir, el cuerpo del hombre es para su esposa, el cuerpo de la esposa de la mujer es para su esposo. Nadie más tiene que contemplar el desnudo o el semidesnudo de nuestros cuerpos. La Biblia dice que nuestra desnudez es algo vergonzoso, que quien muestra su desnudo es algo que no es digno y que es propio de la vergüenza. Por lo tanto, el desnudo se reserva para la intimidad. El feminismo le hace ver a las mujeres y a los hombres que el desnudo es algo natural, cuando la Biblia no lo define de esa manera. Nosotros sabemos que todo eso pasó después de Génesis 3, cuando el pecado entró en el mundo. Así que, amados hermanos y especialmente amadas hermanas, no se dejen llevar por las modas de este tiempo. Nuestras mentes han sido demasiado afectadas por las modas de este tiempo y por la cultura en la que vivimos. Pero nosotros no debemos tener nuestra mente y nuestra vida moldeada por la cultura, sino por la escritura. El apóstol Pablo le dice a los romanos en un momento, no os adaptéis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que conozcáis lo que es bueno, agradable y perfecto, porque esa es la voluntad de Dios. Entonces, debemos saturar nuestra mente con la palabra de Dios y conformar nuestra vida a la palabra de Dios. Y por eso, nos debemos hacer una pregunta siempre, a la hora de vestirme, ¿qué agrada a Dios? No qué piensan los hombres, no qué dice la cultura, no que me queda mejor, no que le gusta más, sino que agrada a Dios y vestirnos para su gloria. Son dignas. No se dejen manipular por la cultura, no se dejen estropear por la cultura, no se dejen pervertir por la cultura, no dejen que sus mentes afectadas por la cultura determinen su imagen. Ustedes, especialmente mujeres, deben lucir como mujeres santas de Dios, como mujeres piadosas. Repito, yo no les digo esto sí o esto no. Yo creo que se trata de principios. Así que cuando vayamos a vestirnos, no nos vistamos, como dice la palabra, como una ramera. Usemos ropas propias de un creyente. Usemos ropas propias de una creyente que entren en los valores que Dios ha revelado en su palabra. Pudor, decoro y modestia. Vistámonos también para la gloria del Señor.